Alcántara afirma que la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía viene reclamando respuesta del Ayuntamiento sobre qué actuaciones tiene previsto ejecutar el consistorio para la corrección de las evidencias que se pueden observar tras el análisis de la denuncia de la existencia de amianto en estas instalaciones y la obligación del consistorio de acreditar al gestor autorizado para la retirada de los mismos. El portavoz de la formación de izquierdas ha comunicado que va a solicitar una convocatoria del Consejo de Administración de Algesa con el objeto de instar al Ayuntamiento a llevar a cabo las operaciones necesarias para la retirada del amianto del punto limpio de los guijos y responder a las exigencias de la Junta de Andalucía dada la posible imprudencia del Ayuntamiento en la gestión de este tipo de materiales peligrosos.